Tan dulce el nombre de Jesús Tus bellas notas al cantar Que mi alma llena al proclamar El nombre de Jesús Cristo, qué dulce Cristo para siempre Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Adoro el nombre de Jesús Jamás me faltará su amor Y pone aparte mi dolor El nombre de Jesús Cristo, qué dulce Cristo para siempre Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Tan puro el nombre de Jesús Que mi pensar pudo quitar Y grata paz a mi alma dar El nombre de Jesús Cristo, qué dulce Cristo para siempre Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Por siempre, oh mi Cristo Te aclamaré Gracias por ver el video.